Hoy, para los que lleguéis ahora a la partida al directo y lo veáis y lo tengáis en diferido, que sepáis que vamos a jugar la Dama Roja con estos tres maravillosísimos invitados, personas y jugadores, como son Mireia Frikimami, empezando por arriba del todo a la izquierda. Muchísimas gracias. Justo encima de mí, giro mi drama extra de los cinco anillos, como bien dice su propia descripción. Encantado de que estés por aquí también. Y en el lado derecho extremo, por aquí encima de mí, el crinismo Pedro Calvo, genio, vamos, y figura. Está la sepultura. Que faltan muchísimos milenios. Rastro escarlata tiñe las hojas. Susurra la muerte canciones de sangre. Manto granate que cubre las copas. Helada la piel, temblorosa la carne. Su ama escarlata alarga sus horas. Locura sin fin desquicia su hambre. Temible la magia que lo desborda. Rubor carmesí de horrendo aquelarre. Banquete terrible colmado de carne. Repleta siempre han estado sus copas. Recuerdo de un triste linaje de sangre. Lugar de quien llaman la Dama Roja. Por delante y por detrás de vosotros tres, se extiende un camino embarrado, completamente cubierto del lodo, las lluvias constantes de los últimos días. Ambos lados del camino, enormes árboles, robles en su mayoría, se alzan, medios retorcidos, cubriendo el camino a cada paso. Por detrás de vosotros quedan muchos kilómetros de ese camino apenas apelmazado por el paso de carros y caballos. Y por delante, algunos recodos y un poco más allá, vuestro antiguo hogar. Esa atalaya del Bosque Rojo. Pero el camino no es lo suficientemente ancho como para que caminéis los tres en abanico. ¿Quién es el primer jinete que recorre este camino en dirección a su antiguo hogar? Creo que... Sí. Salvo que alguien se haya adelantado sin que yo me dé cuenta. Me imagino que mi caballo es negro. No, es una yegua. ¿Qué quieres que diga? Estoy imaginando... ¿Es de día o de noche? No lo sé, dímelo tú. Atardece. Atardece. Quiero que está atardeciendo. Se está yendo la luz. De hecho, vamos mal de tiempo. Y se puede ver como el atardecer empieza a ser más oscuro entre las hojas de los árboles y las copas. Realmente, en el exterior estaría más claro, pero en el interior es como si toda la luz estuviera yendo, difuminándose en ese color medio rojizo del que viene el nombre. Porque hay muchos árboles con hojas que cuando se vuelven caducas se vuelven de ese color. Sí, Hansen, que es mi nombre, se ha detenido un momento con el rumor de las... De las hojas. Ah, sí. Hermanito. Se ha detenido un momento porque ha venido una ráfaga que ha movido las copas de los árboles y mi yegua se ha girado nerviosa, la sostengo con las riendas y miro hacia atrás. ¿A las hermanas? Es un camino precioso. Casi de otoño, creo. Dale, Mara. Cuando te giras ves que Mara ha ido llevando a su caballo hacia los lindes. Va por detrás de ti, pero digamos que no está siguiendo la fila. Es como que va como siempre ha hecho en su vida, estirando un poquillo más allá, ¿no? Los límites de lo que es adecuado. Y va y viene con la capucha colocada. En parte como si quisiera retrasar lo más posible también el entrar a la atalaya. Yo estoy justamente en medio como en toda mi puta vida, siempre así. Es lo que tiene ser la hermana del medio que al final merezca nada. Tienes a la pequeña busca vidas, consentida y que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Y al perfecto hijo mayor de nobles ideales y búsqueda de la verdad incansable. Y ahí estoy yo en medio difuminada entre estos dos a los que me molesta querer, pero es lo que son porque somos hermanos. Pero ¿te molesta quererlos o te has convencido de que te molesta quererlos? Ah, buena pregunta. Diría que es más lo segundo porque si algo he aprendido sobre todo fuera de este bosque y de la atalaya donde se pensaba que aquí es donde estaba el peligro es que cuando algo te importa se vuelve tu punto débil. Entonces es mucho más sencillo que las cosas no te importen no fingir que no te importa. ¿Viajáis solos en esa pequeña comitiva o os acompaña alguien más? Imagino solos. Creo que sí. ¿Pero nos acompañaba alguien? ¿Alguien que ha muerto? Vino un pequeño grupo con nosotros pero se fueron como disgregando. Al fin y al cabo nadie quiere llegar tan profundo en el bosque. Y se fueron quedando y fue casi como si dejáramos esa parte de la realidad fuera del bosque con cada uno de los que nos acompañaban y se fueron quedando por el camino. Es como un cuadro. ¿Habéis visto los cuadros estos de Coloporto Estandarte o en el Banestaga que se ve en la comitiva? Pues junto a ese estandarte que realmente son esas hojas rojas del bosque es como que se va desmenuzando el estandarte o las hojas rojas y así van quedando detrás hasta que justamente en esa pintura en ese lienzo medieval que aparece en el bosque solo hay tres figuras que somos nosotros adentrándonos en él. Lienzos tapices estandartes cada una de esas imágenes va pasando por tu cabeza según recorres ese camino del medio siempre en el medio y Marat ves claramente tú que estás más cerca de la linde como algunos de los antiguos postes señalizadores de este camino están quebrados podridos caídos y de hecho puedes observar pequeños restos de tela en el suelo empapados en barro y agua de lo que seguramente debería ser el emblema de tu casa cuál es el emblema de vuestra casa yo creo que el emblema de nuestra casa es un sol surgiendo detrás de una montaña es sencillo no demasiado sobrecargado pero elegante antiguo yo diría que ese sol es un sol rojizo y que esa montaña es una montaña bastante picuda de manera que podría ser también confundida o vista como una atalaya leída en ambas direcciones yo en cierta ocasión pregunté siendo pequeño a padre porque en nuestro emblema no estaba la atalaya del bosque rojo porque el sol surgía de una montaña su respuesta no la entendía hasta ser más mayor mi padre era irónico tenía un sentido de humor fino incluso cuando hablaba con los niños voy recordando eso mientras miro a Amara perdida en sus pensamientos ¿qué te detiene hermanita? te pregunto es que exacto tiro de las de las riendas y digo padre nunca hubiera consentido que los puestes estuvieran aquí así el bosque se los está comiendo han crecido hierbas hay restos del blasón desmenuzados podemos estar en el fin del mundo pero jamás nunca hubiésemos dejado que esto estuviera en este estado el padre no es el que era la edad pesa a todos no te preocupes pero estoy preocupado yo chasqueo un poco la lengua y medio murmuro diciendo ¿cómo no va a estar así si el primogénito no estaba en casa? ¿lo haces con intención de que te oiga? no lo hago con intención de que haga pero he cogido la mala costumbre en el tiempo en solitario de hablar para mí y quizás no estoy lo suficientemente acostumbrado de nuevo a presencia como para no darme cuenta de que estoy hablando en voz alta mi caballo se adelanta mi yegua no sabe si lo habré oído conforme pasáis al lado de esos restos del blasón de vuestra casa de ese sol rojizo os preocupa tanto la situación en la que lo estáis viendo como el hecho de que esos viajeros se hayan ido quedando atrás igual que dejáis atrás estos restos con cada nuevo paso de vuestros caballos hay algo que antes parecía que vuestro hogar repelía y que esos campesinos que esos viajeros con los que os habéis encontrado parecían tener muy presente a diferencia de vosotros ¿qué habéis escuchado de esos pobres campesinos conforme han ido abandonando el camino que os han contado? Ah sobre todo habladuría de campesinos esta región está llena de cuentos hay todo tipo de relatos de brujas de monstruos que acechan algunos dicen que son como si fueran seres no muertos que buscan comer carne luego hay los que son un poco más versátiles y hablan de mujeres aladas que roban niños para asegurarse comiéndose que se quedan con esa con esa esencia vital y esa vida mi relato preferido es el de la dama roja y acuérdate de ese viejo que solo bebía vino hermanita insistía en que el cielo de sangre estaba sobre nuestras cabezas y que pronto pronto comenzaría a llover sangre pobre desgraciado no seas tan duro con el abuelo igual ha decidido hacer algo al fin con su vida yo diría más amargada pero eso lo digo yo por dentro eso lo digo yo no mi personaje no le pidas tanto con que no quede perdida en sus pensamientos nos conformamos ¿verdad? de ser eso ya sería un cambio gruño estamos cerca ¿os acordáis del camino? ¿cuántas veces hemos cazado en este bosque? pues si no recuerdo mal un poco más adelante es donde Mara casa y se deja los dientes cuando íbamos detrás de ese venado lo había olvidado es la roca con forma de troll siempre lo dije nunca me hicisteis caso pero tiene la forma de un pequeño troll dormido es verdad tiene la forma de un pequeño troll dormido con su naricita y su cabeza bueno que no me hacéis caso antes así que no me lo vais a hacer ahora pero ya pobrecita creo que creo que minutos más tarde habíamos de llegar a la roca del troll está muy cambiada Mara que nos inquieta yo creo que inquieta que el musgo que siempre había cubierto como la parte trasera que le daba como yo siempre decía que era el pelo que cubría al troll ha tomado unos colores extraños ya no cuando se seca en verano fruto del calor sino casi con un veteado rojo más brillante de lo que esperábamos nunca habíamos visto ninguna planta por allí similar ha descabalgado Mara y está ahora tocando con sus dedos el musgo o no le ha costado unos segundos pero pero lo hace salta grácilmente del caballo aún está ágil y y se acerca a tocarlo excepto que la detengáis claro ten cuidado hermana algunos musgos son venenosos nunca hubo nada venenoso por aquí al menos no tan cerca esto está muy cambiado digo mirando a mi otra hermana a Lara yo yo estoy mirando el cielo el ambiente está húmedo de hecho que te tienes que rebujar un poco en la capa y tengo esta esta expresión un poco molesta ¿no? de cuando empieza a ser incómodo ya un viaje lleva demasiado tiempo caminando cabalgando no queda queda menos de un cuarto de día deberíamos adelantarnos y dejar de jugar si luego queréis venir a cazar conejos vendremos mañana o pasado cuando sea hay algo que solo quiero llegar a casa es un frío que se me ha metido en los huesos algo repiquetear algo sobre mis hombros y cuando me sacudo veo que es polvo polvo rojo puede que sea polvo del camino vuelvo a subir al caballo y les miro venga si tenéis razón aceleremos y me calo un poco más la capucha es verdad que el frío está calando cada vez más es muy oportuno que te cales la capucha porque en el momento en el que vuelves a montar en tu caballo el agua empieza a caer desde el cielo y efectivamente como dice Taran parece que arrastra algún tipo de óxido o de polvillo o de color rojizo y se posa sobre vosotros lentamente con un goteo incesante mientras cada vez más y más agua empieza a limpiar esas hojas y a cubriros a vosotros de ese parrillo rojizo extraño ¿Habéis visto alguna vez algo parecido? es no me gusta demasiadas cosas primero la carta luego los blasones ahora esto y el musgo Kali matan al norte no es normal pero en realidad estoy pensando en el viejo y sus historias yo estoy un poco un poco con esta sensación de diría que es molestia pero no exactamente verás aquí hay mucho rojo y siempre ha sido normal para nosotros pero cuando nos fuimos yo me di cuenta que una de las pocas cosas diferentes originales en mí era nuestro el cabello rojo que compartimos y ahora al volver todo rojo otra vez es familiar y molesto porque es como que lo poco único se pierde y simplemente veo como ese rojizo se deshace en mis manos y digo solo está limpiando el ambiente es bueno porque es como que se disuelve y solo queda lo verdaderamente rojo por suerte creo que no podemos ver la estampa que queda a nuestras espaldas las grupas de nuestros caballos manchadas de sangre bueno de esta lluvia roja es espeluznante pero no tenemos ojos en la nuca ese rastro ese rastro de barro rojo de esa sangre ficticia va quedando detrás de vosotros conforme aceleráis el paso bajo el agua cero pero me gustaría saber si todas estas señales situaciones circunstancias conmoven de alguna manera vuestro espíritu os hacen aferraros a algo pensar en algo que ojalá os sirviera para reconfortaros aunque fuera mínimamente del clima o de la sensación la biblioteca de la torre estoy deseando llegar encender un buen fuego y refugiarme entre sus libros yo le doy le voy dando vueltas entre mis manos a a un colgante que que tiene en realidad del emblema de la diosa de Alea que me regalaron hace mucho tiempo atrás pero que nunca ha llevado colgado al cuello casi como si eso fuese desacralizante para él no sé no podría llevarlo pero lo llevo en la muñeca y lo uso casi como un juguete de estos de móvil y conforme me voy sintiendo más incómoda le doy más vueltas y más vueltas al medallón en momentos como esto a Lara seguramente le gustaría ser una persona más profunda pero una cama caliente una sopa caliente y una ducha es lo único que ella quiere y conoce sus hermanos son mucho más viven en otros mundos ella vive en un mundo más de madera y hierro así que solo quiere que le deje de llover encima es así de simple no tienes demasiada suerte con el tema de la lluvia que parece ser que el otoño ha llegado bastante húmedo a estas latitudes y tal vez demasiado pronto porque ese frío sigue filtrándose a través de vuestros ropajes pero si llega un momento en el que hasta vuestras monturas parecen temblar y sudan un bao que casi parece consistente como si tuviese densidad propia pero tal vez un poco de alegría un poco de tranquilidad os alcance en el momento en el que vuestros ojos vislumbran por fin los muros de roca de la atalaya como está esa muralla del bastión recordabais así o hay una grieta que la recorre zigzagueando no llega hasta la base pero prácticamente y casi como se hubiera temblado quizás o no sé lo peor de todo es que no parece que se haya hecho ningún intento de sellarla y eso sí que es extraño el padre nunca dejaba que ni una piedra estuviese mellada decía que éramos el último bastión del reino y que tenía que estar impoluto y en perfecto estado por lo que pudiera pasar al final al final el viejo sí que va a tener que responder antes que a Weirond el juez de los muertos toda la vida dándonos sermones y ahora ¿Sabías que iba a llover a Lara? Tu capucha es magnífica yo en cambio estoy calado hasta los huesos eso es porque yo no fui tan al sur me quedé más en el norte hacia el este es un tiempo horroroso si hubieses estado viajando tanto hermano te habrías acostumbrado a llevar siempre una capucha contigo las bibliotecas es lo que tiene están a cubierto ¿Quién puede acostumbrarse a viajar si no es un animal? No, perdónenos su señoría ya se nos había olvidado No, no iba por vosotras es un dicho Bueno, a ver yo he hecho un poco los brazos para atrás y y a Lara es bastante física en el sentido de que es una mujer bastante fuerte se le ve de hombro marcado debajo de esto tiene los bíceps bien marcados y una constitución bastante andrógina o masculina incluso ahora con lo que has dicho que parezco más vieja y más cansada también el hecho de que lleve el pelo corto muy corto y medio rapado por el lado y una cicatriz cruzándole la mejilla la hace todavía más andrógina así que no se ofende porque la llamen bestia quizás es algo hasta bueno no puedo evitar una punzada de envidia al verte de ese de ese al ver desperezarte grácilmente mientras vas bajo la lluvia al caballo me parece una hazaña de la que yo no sería capaz ni entrenando muchísimo y tú lo haces como si nada mientras hablas y bostezas hay una grieta digo dándome cuenta por primera vez para y paro la yegua y ya la estoy viendo bueno parece que está a juego con todo lo que hemos visto por el camino vayamos al galope algo ha sucedido y torpemente voy al galope caballo avanza tu yegua esa hermosa yegua estás a punto de caerte cuando tu montura frena prácticamente de golpe ante las puertas de la de la muralla del bastión te rapa las patas delanteras frenando contra el suelo dejando dos regueros enormes de barro ¿llego a caer? no pero en mi imaginación lo veo me imagino a Lara riendo a mi lado levantándome con sus brazos fuertes y yo con la cara llena de barro y dos dientes menos he ido muy detrás cuando te he visto ir a la carrera porque en ese día Mara casi se deja los piños pero normalmente eres tú el desastre así que me echo medio de lado en el caballo con las piernas haciendo de palanca para no caerme y se ve la mano levantando al patán de Taran con la cara roja de hecho Mara siempre llevaba las rodillas peladas y se caía pero siempre conseguía no hacerse nada era porque siempre estaba como tres pasos más para allá de lo que debería estar haciendo pero cuando hacía algo normal no era torpe de por sí no como Taran claro la puerta del bastión está cerrada a Calicanto delante de prácticamente de tu rostro Taran apenas dos palmos de distancia esa puerta cerrada ferreamente cerrada y todo el barro alrededor acumulándose en la puerta una puerta que hace bastante que no se abre gracias Alara vale esto si ya es más extraño digo mientras me bajo y vemos las botas poniéndose en el barro y mientras me pongo una mano en la de las cadenas en el cinto con el otro te hago así en la cara para quitarte todo el barro de verdad te ha hecho falta llegar hasta aquí para considerar todo esto raro Alara que se supone que eres la que más tiempo te quedaste es que eres la que deberías encontrar esto más cambiar pero es que ustedes veis señales en todas partes se caen las hojas antes y entonces es que los dioses quieren decirnos y entonces vemos musgos de otra parte hay teorías sobre la evolución de que aves nos han llevado unas plantas ¿qué? Alara ¿veis? Alara ¿qué? Deja de hablar sola y coge la llave la tengo aquí en las alforjas Es una llave Es una llave gris grande de tubo que podrás describir mejor es la llave del primogénito no es que nos sirva para abrir pero típicamente no se usa para abrir la puerta te la abren Sí Siempre me llamó particularmente la atención que siendo el primero que te fuiste te dieron a ti la llave teniendo en cuenta que en fin Es la llave del primogénito ¿vale? Ya Pues es una llave bastante grande ¿vale? Es una palma de llave directamente con el anillado de detrás que tiene puede parecer simple porque es redondo pero que está realmente emulando al sol este de nuestro de nuestro estandarte y entonces lo que tiene es un poquito más un poquito deslabrado alrededor de este círculo y vemos como el resto que es de el metal está muy ennegrecido a saber que ha hecho Taran para tenerlo tan ennegrecido y tan malentado y la parte de los dientes sí que es sí que es extraña ¿vale? no es unos dientes muy normal tiene como muchas muescas y teniendo en cuenta todo lo rústico que es este lugar yo diría que es hasta bonito hasta hermoso porque si te das cuenta solo en las muescas es casi como un paisaje de montañas que se puede hacer alrededor de esta parte este espacio vacío de la llave pero esos son pensamientos Alara deja de fascinarte con la puta llave y úsala para abrir la puerta por favor me estoy calando sí sí su alteza Alara en eso ya no tiene remedio ya estamos chupados intentemos llevarlo lo mejor posible visto lo visto su primigenitura se pone de muy mal humor si no está sequito con los calcetines limpios mientras trato de abrir pero cuesta no creo que hay algo al otro lado que no está un poco atascado si queréis le doy con fuerza si yo también bajo fácilmente y me acerco a ver si veo algo por la cerradura que me permita ver que hay al otro lado yo mientras compruebo que Alara no se equivoca algo bloquea la puerta así que mientras miras Mara hago planes como siempre de chiquillo estoy diciendo algo sobre a la cuenta de tres todos con el hombro y no tú mejor a la izquierda porque yo soy el hombre y es mejor que incida directamente en el interior de la puerta y cosas sobre los ángulos chorradas yo te voy a hacer caso pero lo único que más cuyo es diciendo tantos años haciendo planes y aún no ha aprendido a no empujar con el brazo que escribes que será idiota pero bueno antes Mara por supuesto mira por la zanadura no sé qué verás te agachas hasta que pones la cara prácticamente pegada a esa enorme cerradura de la puerta de cerradura a medio oxidar también abandonada de caída roída por el tiempo la verdad es que la recuerda es más o menos así así que bueno es un símbolo de normalidad tal vez cuando pegas el ojo a ese agujero de la cerradura puedes ver el interior de lo que sería el patio de armas del bastión digamos que te tranquiliza el ver algo de ganado en uno de los cobertizos el que está más alejado al fondo del todo también ves un caballo atado a un poste pero obviamente con la que está cayendo gente no ves no no Alara no pegues el hombro cerca de los goznes hay algo que se llama ley de la palanca tienes que ponerte aquí y dejarme a mí que soy algo más fuerte empujar directamente Mara te estoy diciendo que hay que empujar a la de tres yo miro los músculos de Alara los músculos de Taran decido que que ya discutí mucho en su momento y que acabamos de volver no voy a empezar a discutir otra vez con ellos hijo como quieras Taran como quieras es cuestión de barro no aguantará ni el primer empellón una os miro para que corroboréis que atendéis dos yo soy como Mara no voy a discutir y tres le voy a dar con mucha fuerza para ver si se hace a la primera y aunque se ponga el mérito deja de dar por culo la puerta se abre a la primera y efectivamente lo que veía al otro lado oponiendo resistencia era una acumulación de barro así que la puerta se abre de golpe cuando termináis de girar la llave y empujáis con el hombro gira sobre sus godnes medio metro quizás un poco más hasta que la cantidad de barro que habéis desplazado con el movimiento de la puerta vuelve a hacer un tope demasiado fuerte pero abrís ya os digo medio metro tal vez un poco más más que suficiente para que podáis caber igual las monturas lo tienen más complicado pero vosotros si desde luego os dije que era barro solo barro yo dije que estabais viendo premoniciones bastante fino mientras Alara me admoniciona sobre las premoniciones me puedo colar por el hueco que ha quedado y empiezo a ver lo que Mara vio por el ojo de la cerradura aunque tengo mejor visión ahora mismo que la que tiene Mara me fijo menos en los detalles así que Mara sabe mejor la situación del interior estando yo dentro Mara sin embargo no ha entrado porque ella si se da cuenta de que las monturas no entran por ahí y sabe bastante lo que cuesta una montura y lo importante que es mantenerlas a salvo así que vuelve hacia atrás sobre sus pasos coge de las riendas las monturas yo estoy quitando yo estoy quitando yo estoy quitando el barro de detrás de la puerta porque he pensado lo mismo que tú pero quizás por motivos diferentes lo de cuánto cuesta lo mío es muy literal por lo que lo he pensado me dejé el último los últimos ahorros que tenía en esa en esa montura padre madre tus hijos han vuelto el hijo prodio de entrada solo silencio escucháis la voz de Taran en el interior infructuosa tratando de que alguien acude a su llamada los sirvientes alguien una ventana de madera se cierra de golpe por el aire o hemos llegado a ver una mano que tira no hace suficiente aire como para que se cierre una ventana un postigo entero de madera imposible vale eso para mí es buena noticia porque ahora sí que podría haberme empezado a preocupar de que no hubiera nadie pero como ha pasado eso pues todo vuelve a la normalidad ¿Alara consigues abrir algo la puerta o los ato aquí fuera aunque se queden en la lente emperie? dame un momento estoy a punto de quitar todo este bar lo hago lo más rápido que puedo para dejar entrar y cuando va a Mara entrando con los caballos le digo busca al idiota de Taran que no sé qué está haciendo se ha ido por ahí chillando un rastro de Taran por eso por eso aquí no creo que le pase nada ¿no? igual se cae por las escaleras pero nunca se ha matado antes es por eso y eso que va cargado de libros ya pero tiene tobillos flojos y va empapado y lleno de barro hasta las cejas es que me lo veo resbalando nada más que entre el lado con la piedra me acerco un poco digo sí pero prefiero estar lejos cuando abro a los criados por no habernos abierto la puerta y les haga quitar todo lo que lleva mojado ponerse o sea ya sabes más vale lejos bien pues entonces ataremos los caballos con tranquilidad iremos luego a buscar ¿dónde estás Taran? ¿qué andas haciendo? Taran se ha colado en el interior y para su sorpresa nadie ha salido a recibirlo eso le ha dejado enmudecido ¿hasta dónde he llegado a entrar? has abierto el portón principal de una de las torres de las dos grandes torres que tiene el bastión y has entrado lo que antes era un pequeño saloncito donde se recibían los viajeros es como si fuese el hall de entrada a día de hoy a pesar de que no hay polvo no hay telarañas no hay restos te parece abandonado te parece que huele a rancio a olvidado pero está limpio ¿hola? increíble voy a buscar una antorcha hay muchas apagadas pero muchas voy a intentar encender una si no lo consigo por la humanidad avísame no vas a poder hacerlo te va a costar unos cuantos intentos de yesquero y pedernal pero por algún motivo que tampoco es demasiado lógico las antorchas aquí dentro están secas Baceram digo mientras muevo la antorcha y me reconforta el rugido que hace contra el aire cuando consume el oxígeno que veo ahora con más luz estoy un poco asustado los tapices que antes decoraban esta habitación parecen raídos como si se los hubiera comido el tiempo extraño porque no ha pasado tanto tiempo mis hermanas me verán llegar segundos más tarde como una luz entre la lluvia la antorcha no se apaga estamos ya entrando por el hall me imagino que ya lo hemos dejado simplemente hemos atado los caballos en una cuadra de puertas abiertas o que tiene que realmente no tiene portón sino simplemente se pueden ver por dentro y hemos entrado viéndote con esa llama saliendo de alguna habitación de ese corredor al pasillo es inaudito digo mientras habéis atado ya a los caballos no hay nadie 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 que responda antes se oye una ventana no estarán arriba lo que sí que es raro es que con todos los que éramos no hago esto está como muy tranquilo me van a oír me busco en el bolsillo la carta que nos ha traído hasta aquí justamente te voy a decir eso como como si quisiera comprobar la fecha no nos hemos equivocado no puede hacer tanto tiempo si no se escribieron la carta para que volviéramos como es posible yo saco la mía por si porque me da la sensación que quizás ellos han podido tener una carta más larga o con más información a mí simplemente me decía que volviére y ya y le pregunto a ellos en plan os decía en la carta que había problemas económicos que iban a despedir al servicio que ha habido problemas en la zona no nada haciendo así con la carta vale yo voy a intentar entrar en el edificio principal o allá donde crea que está la gente las tres cartas son iguales la información que tenéis es la misma y habéis tardado lo que teníais que tardar pero efectivamente Taran el edificio principal es otra historia cuando llegas hasta la puerta te das cuenta de que en el interior hay gente más de una y más de dos y más de tres personas pero están intentando con poco acierto mantenerse en silencio ocultos escondidos tras esa puerta escucháis cuchicheos instrucciones de mandar callar si seos varios nos están emboscando en nuestra casa o nos han preparado una fiesta sorpresa de cumpleaños siempre quise una y nunca me la hicieron no entiendo nada se les oye cuchichear claramente reconozco alguna de las voces reconoces alguna de las voces hay alguna que sería lo suficientemente importante para ti soy muy bueno con las voces no se me escapa una en cambio las caras las olvido enseguida sí puede que haya voces femeninas hay una voz característica algo más chillona que puede ser del ama de llaves te digo su nombre o lo sabes tú oh te lo puedo decir la buena tali siempre se empeñaba en decir su nombre entero pero a nadie le importaba porque para todos era tali y había sido tali desde hacía mucho tiempo una semielfa entrada en bastantes años bastante grande bastante humana para esa sangre élfica que corre por sus venas y efectivamente de voz muy chillona desaparece la mala tali digo porque no ha salido con nosotras siempre salía aunque fuera para pillarnos cubiertos de barro o lo que fuera bueno a ti no pero ya sabes hace un instante detuve los nudillos en vez de dar en la puerta y retiré la mano estoy barajando la posibilidad de si es interesante la estrategia de que no sepan que hemos llegado lo lees en mi cara a Lara cuando los gatos no están los ratones salen a jugar quizás sí hemos pensado lo mismo y sabes que me refiero a la escalera exterior que usábamos de pequeños para subir por los tejados eso nos llevaría a los pisos más altos y desde ahí colernos en el interior sería un juego de niños aunque de reconocer que de niño era más fácil ahora no soy tan buen trepador vale tú esta vez vas en medio Mara va primero y yo después Mara sabe exactamente de lo que estamos hablando pero no sé si le gustaban esos juegos infantiles siempre fue muy adulta no, no a Mara le gustaban lo que pasa es que no solía compartirlos tanto con vosotros ¿no? como iba a su rollo con con esto lo que Mara está pensando ahora visto como casi te caes del caballo con una maniobra más bien fácil es que con la lluvia y el barro que hay lo que antes nuestros pies pequeños de niños se agarraban con facilidad no va a ser lo tanto por eso yo he dicho de ir tu primera y este en medio por si se cae yo cogerlo aguantarlo no habrá problema tengo un poco de solución de pegamento universal tú y tus inventos venga vamos no sé no quieres quedarte pegado a la pared quieres subir recordalo si he hecho demasiado sí podría quedarme pegado empiezo a subir hay personas que han perdido huesos y manos al despegarlos de paredes pero yo no soy un vulgar formulista es verdad en fin me echo una pomada en las manos y empiezo a subir por la escalera Mara se adelanta para seguir el plan de Alara que le parece el más lógico yo sé yo sé que te puedes adelantar mientras yo me quedo un poco abajo así mirando como vais subiendo antes de empezar yo y murmuro en plan puede que se nos descalabre el único alquimista de la familia manda narices he llegado al tercer piso y empiezo a marearme no digo ni mu todos se mueven de alrededor y me concentro en la escalera que para mí es como si fueran unas vías eternas al cielo para entretenerme digo a Alara que sé que me sigue con sus brazos fuertes hay que llegar al fondo de esto y saber la verdad y sabes que tengo la voz típica antes de vomitar hazme por favor una tirada de riesgo ya tocó ay mamá ay mamá si los estados no se ganan solo a ver vale dadito de 10 dadito de 10 vas a sumar algo o vas a a pelo con el de 10 vamos a ver eso es un 6 y luego tienes que sumarle algo no puedes un trasfondo que te ayude un trasfondo que me ayude un trasfondo a ver está utilizando ese pegamento que ha empleado vale tira otro dado y te quedas con el mejor en teoría hay que hay que decirlo antes pero bueno bueno me perdonáis dale es que te adelantes te puede te puede la ansia de claro tiene otro dado un 1 ajá creo que va a ser el 6 creo que va a ser el 6 si si mejor que el 1 donde va a parar bueno el dado del caos no has dicho en que empezaba estaba en 1 estaba en 1 pero como es para tirar de horror para esto no pero yo que se por saber lo que hay en escenario si si no no empieza en 1 empieza en 1 me encantaría decir que llevo la capucha puesta pero no la lleva me va a vomitar en toda la vamos a ver como hacemos esto estabas subiendo intentando pegarte a la pared de ese torreón he imaginado que era una escalerilla donde se accede a las chimeneas para limpiarlas vale vale que vas a preferir supongo que un quebranto verdad yo creo que sí un estado de quebrado te iba a proponer bueno es un 6 ¿no? es un 6 tienes que elegir entre una aparición y un quebranto que le ofrezca sí lo que pasa que las apariciones yo creo que van a ser peores como opciones por eso tú te ofreces una opción de cada que elija que igual nos va a la marcha y queremos jodernos a nosotros así nada más empezar de buenas en la primera tirada sería una manifestación del horror o bien un daño colateral que soy yo no, no quiero una manifestación del horror creo que le va muy bien a la historia a ver algo mientras subo ¿y qué es lo que has visto que te ha hecho perder el equilibrio y estar a punto de caer? no caes pero casi hay, yo lo sé que vieron mis ojos entre las sombras que creo que se ha convertido en realidad yo lo sé pero tú no lo sabes yo lo sé ¿qué sabes Alara? ¿has creído ver? una cara del servicio petrificado en la pared como si hubiera sido emparedado madre mía qué conexión yo había visto prácticamente lo mismo pero era la de papá me parece haber visto a papá deambulando por arriba como petrificado petrificado eso, claro esto me retrotará a la infancia subir por aquí era castigo seguro si te oía papá trato de tranquilizarme con eso el pegamento medio ha funcionado porque estoy colgando dirías de dos dedos mientras oyes como se despellejan y doy grititos Lara hágate de una vez me aguanto en tus hombros ¿qué ha pasado? he visto a padre has visto a padre pero si no había ninguna ventana era clavado los vapores de eso que te has puesto en las manos están controlados o no por saberlo ¿qué os parece si discutimos eso cuando suba que se está apoyando en mí? me apoyo más y más para coger fuerza entonces doy un saltito para seguir para hacia arriba apenas un piso más os separa de una ventana la ventana que hace mucho tiempo daba a vuestro cuarto a vuestro dormitorio lo que es prácticamente todo un piso de ese torreón de esa torre del homenaje más grande perteneciente al edificio principal la ventana se abre muy fácilmente ni siquiera tiene el costigo echado y la madera está sumamente blanda flácida casi esponjosa podéis abrir y acceder caigo al otro lado como un fardo por fin un fardo al que no le llueve agua roja ¿por qué esto es todo así? mira que he vivido en sitios muy gris pero esto no hace tantos años ¿cuántos años hace que te fuiste Salara? ¿tú fuiste la última? no hace tanto no, no ni siquiera desde que me fui yo podría estar esto así ni aunque no hubiera un cambiado ni un postigo vaya digo desde el suelo mientras toso por el agua creí que lo de tus sucios callejones de Coren era tema tabú bueno recuerdo que una vez te pregunté y me fusilaste con la mirada no fuisteis muy partícipes de que me fuera y me buscase la vida yo así que ¿por qué os iba a contar lo que pasó o no pasó? cuando te lo que te haces honra para la familia tienes un apellido que proteger igual que lo has hecho tú que hace no sé casi 10 años que la usas esa llave vamos a dejar esto estamos arriba y vamos a emprender una investigación es fundamental que estemos en silencio para que escuchemos que están tomando la investigación contra la fiesta sorpresa me encanta esto es como en los viejos tiempos llegar dos mujeres a la adolescencia y un y un adolescente masculino es decir la chodocamos me estoy poniendo un trapo en el dedo despellejado mientras pienso no os importará que me quite la capa dejo la capa que cae húmeda como algo sólido al suelo no además para el marrid si vamos con ella así que yo también la pero la cuelgo os juro que había petrificado en las paredes al subir como una gárgola lo juro saco la cabeza por la ventana y miro no como si fuera a encontrármelo pero simplemente señalo hacia donde debería estar luego la que ve trolls en las piedras soy yo lo padre en el castillo es muy lógico a ver estaba tan obsesionado con este sitio que no me hubieran que no me extrañaría que hubiera pedido que lo emparedas la verdad pero no lo voy a dudar la verdad bueno pero hemos venido a escuchar a los ratones así que bajemos me busco por los bolsillos y de repente saco un botecito y se lo lanzo a Taran y digo esto es grasa de caballo que mucho me junge pero si le pones esto a la capa te chopas menos y luego me quito mi capa que ha aguantado la lluvia y la dejo colgada junto a la de ellos muchas gracias yo os he traído dos antorchas si las eleváis y las agitáis se encienden solas y si las mantenéis hacia abajo se apaga muy bien vale elevo la mía como un paraguas la agito y no se enciende y haciendo un poco el ridículo avanzo por los pasillos oscuras suele funcionar a veces tarda un rato y si le aplicamos fuego se estropea ¿no? no hace ruido Mara digo descendiendo una de las escaleras ¿por qué tenemos que ir en silencio? porque nos están emboscando en nuestra propia casa ¿no? eso es debemos saber que están murmurando ¿cuáles son sus planes? una conversación del estilo no les veo en la que tenía una imaginación el primogénito debemos acabar con el primogénito arrancarle el corazón y entregarlo al venado si eso fuera así yo estaría con ellos menos mal que la que tenía imaginación de esta casa la yo bueno ¿qué tal si hacemos una cosa? que encender las antorchas y suena me parece y me asusto ¿eh? si funciona bien lo que quiero decir es que si eso te molestaba ¿qué hacemos aquí hablando? vamos a gacharnos y en mi cara está el esto es rodeado de idiotas dejo a Lara primero es increíblemente más silenciosa que yo aunque Mara sea la más silenciosa de los tres pero se me da mal yo me quedo el último Mara está jugando con la antorchita viendo si se enciende yo yo la mía no la llevo encendida porque como voy más al principio y Taran lleva la suya tampoco quiero que la luz se vea muy por delante nuestra así que voy utilizando lo que recuerdo hemos corrido por estos pasillos muchas veces pero también tengo la precaución de que este sitio no parece el mismo y pueden haber perdaños sueltos o rocas que están deterioradas y vamos con cuidado la sala que hemos visto que era una de las salas principales que yo me imagino que era el típico salón grande que se utilizaba para fiestas y con las mesas grandes o para cuando había banquetes o lo que sea tiene una entrada del servicio por una por estas escaleras que vamos bajando pequeñitas y que si seguimos hacia abajo van a las cocinas pero luego tiene un pequeño cuartito que está entre medio de la escalera que baja de las cocinas y la entrada que es por donde el servicio entraban los platos por detrás por el lateral para que no se viera que lo pasaran por en medio tiene una cosa que a mí personalmente siempre me llamó bastante la atención porque era como demasiado educado estamos en mitad del bosque a quien le importa que la comida entre por medio pero al final lo utilizaban muchas veces para ir hacia las cocinas y robar comida de pequeños cuando teníamos hambre vamos usabas el montaplatos para subir y bajar que un día un día ya papá te tuvo que dar un correctivo que no se te volvió a ver por el montaplatos me acuerdo correctamente me estuvo doriendo el culo un mes así que vamos por esas escaleras y cuando llegamos a esa puerta pues de nuevo yo me imagino que hago una señal en plan para quedarnos callados porque al otro lado de esa puerta donde está Dali y los demás criados la sombra de tu mano parece enorme proyectada por la luz de mi antorcha y Mara si tu antorcha se enciende cuando la agitas con vigor sobre tu cabeza y se apaga cuando tengo que hacer un poco así porque me han saltado unas chispas como ya no se me encendía la he acercado mucho y casi se me ha prendido el pelo yo la puerta a la que llegáis descendiendo las escaleras desde vuestro antiguo cuarto está abierta la entrada a ese enorme salón ese salón de fiestas salón de banquetes y al igual que podíais haberos dado cuenta desde el exterior todo parece estar apagado pero con la escasa luz que se filtra a través de los ventanucos y por supuesto con la pobre pero suficiente luz que proyecta vuestra antorcha podéis ver en un rincón varias figuras agazapadas y os da la impresión de que están empuñando armas objetos de diverso tipo y todos parecen estar apuntando hacia la puerta de entrada la que dejamos atrás no la nuestra exacto así que no nos han visto porque también nos dan la espalda ¿no? ¿cuántas figuras son? ¿cuántas figuras más o menos intuimos? ¿hay como tres o cuatro o hay más? mínimo cinco pero nos sigue resultando poca gente para la actividad de este castillo de esta atalaya vale yo le hago una seña a Mara que es pequeña y y ágil como para que ella se acerque un poco más a ver si he escuchado que repite vale yo me intento acercar hacia allá usando un poco las mesas o sea yo me los imagino además como un poco como si se hubieran hecho una pequeña barricada contra lo que viene de fuera entonces voy a intentar ir como por detrás pegada a la pared y todo lo más silenciosa que pueda a ver si averiguo algo porque yo pienso que están asustados después de verlos así o sea que temen algo que venga que no nos esperaran a nosotros o no así y y que simplemente se han se han parapetado quiero pensar mal de los que antes han crecido o sea es que hemos crecido allí en ese castillo todas esas figuras han sido nuestra gente ellos parecen víctimas básicamente conforme te acercas Mara cada uno de sus pensamientos cada una de esas deducciones te parecen total y absolutamente acertadas lo que observa son cinco personas prácticamente abrazadas entre sí tiritando de miedo susurrando como pueden órdenes entrecortadas de auténtico pánico verbal e incluso conforme te acercas ves que a sus pies hay camastros y sacos de dormir prácticamente desechos que los medio envuelven como si no fuera ni la primera ni la segunda noche que pasan ahí parapetados al lado de la puerta yo por un momento dudo pero cuando los veo así desamparados yo sé que me va a caer bronca pero y que igual les asusto acercándome así pero digo ¿estáis bien? así de repente desde detrás que se van a ver de la nada ¿pero qué hace? está a punto de morir porque está demasiado cerca de ese cucharón automáticamente según hablas un atizador de hierro de los de encender la lumbre pasa volando a tu lado lanzado espasmódicamente sin ningún tipo de tino ni acierto al lado de tu cabeza y termina clavándose en una pared en una vigueta de madera que hay al otro lado obviamente con la zapatilla hace más más escucháis un grito de susto seguido de sollozos casi de emoción cuando la propia Tali que acaba de fallar el lanzamiento reconoce tu rostro y ni siquiera se atreve a abandonar ese parapeto para abrazarte aunque ves que le gustaría pero cae derrumbado y llora mientras los demás se quedan total y completamente estupefactos me acerco hacia ella y digo ¿qué ha pasado? ¿qué está pasando? ¿qué es todo esto? Tali no puede hablar es imposible que controle los hípidos los sollozos y las sacudidas por detrás de ella una mujer más joven más humana apenas tienes recuerdos de ella porque debía ser más o menos de tu edad y nos dejaban demasiado mezclaros ¿recuerdas que se llamaba ¿cómo era Mara? ¿cómo se llamaba? me llamaba Amanta te abraza saltando el parapeto apartando como puedes sillas trozos de madero de mesa y Amanta te abraza gracias 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 por venir gracias es todo esto de verdad estaba todo cerrado y está todo raro y y hemos tenido que buscar una entrada por arriba nos veo acercándonos por detrás mientras todo esto está pasando que Tarian y yo hemos acercado con más tranquilidad ahora que el atizador ha sido lanzado y que parece que es todo más o menos con esa luz ahora la hacen pero hoy en camisa de tirantes pelo fosco veis el rostro de de Tali congestionado por la lágrima el rostro de Amanta prácticamente enterrado en Mara en un abrazo que te aprieta con muchísima fuerza no hay ni rastro de ningún miembro de la guardia no hay ni rastro de ninguno de los muchos campesinos que labraban las tierras alrededor del bastión apenas el viejo rostro de Edmund el maestre nuestro viejo profesor profesor que ha pasado maestre el bosque el bosque pequeña niña el bosque y se abraza a ti exactamente igual que estaba haciendo Manta el bosque el bosque se lleva a la gente se los lleva pero lo abrazo de vuelta porque ese hombre siempre ha sido mayor me imagino que tiene esta edad entre 80 años y viejo como el mundo que no tienes muy claro el tipo regio que nos daba embarazo en las palmas ya quedó bastante atrás y me da ternura así que la abrazo de vuelta pero me suena un poco y no es que no vea que están asustados obviamente están asustados pero toda nuestra infancia nos repitieron que que si eras negligente con el bosque o que si no tenías cuidado con el bosque el bosque no lo tendría contigo el bosque es como el mar es decir al mar no se le teme pero no se le puede perder el respeto y habla de este bosque como si fuera un mar diferente y no puedo evitar que aunque hemos visto o mis hermanos han visto más señales que yo sea un poco extraño así que le pregunto y nos enviasteis vos la misiva y padre y madre fue vuestra madre la buena de lora gracias a ella seguimos vivos ella mandó cerrar el salón de no ser por ella no quedaría nadie y donde estaban los demás y madre oh vuestros padres están arriba os señala no es un torreón es como una parte más elevada de este edificio principal que queda al otro lado del torreón en el momento en el que os señala algo en la mente de Taran se dispara porque es justo la dirección en la que él había visto aquel rostro en la piedra exactamente la misma dirección la bendita voy a ver a papá y a mamá y salvo Taran espera miro a Mara en plan como Mara tiene una manta pegada y no sabe muy bien qué hacer porque si sus padres están allí pero bueno primero que hace muchos años que no se habla con sus padres así que no tienen demasiadas ganas de subir y hablar con ellos y luego que hay cosas que no le han contado y no le cuadran en absoluto entonces está así como un poco a mitad o sea duda si la arrastra ahí se irá y si no se va a quedar un poco a ver las venidas vale pues te hago una señal en como como quédate tú aquí yo voy a buscar al otro que ya se nos casi ha descalabrado una vez así que le doy una apretona en los hombros al maestro en plan como tranquilo estamos aquí y y hago este intercambio de miradas y saldré andando rápido detrás de Taran que va al torreón llegas por el sencillo impulso de saber cómo están sus padres entiendo que corres preocupado si no te fijas a tu alrededor simplemente corres hacia la puerta si es un antiguo dormitorio que hacía mucho tiempo que no lo usaban la puerta está abierta ¿irrumpes? si se hable con un portazo de par en par el interior te parece preservado en el tiempo como si no hubiera transcurrido ni un solo día desde que abandonaste este lugar recortada contra la ventana ese ventanuco que da al exterior donde el sol prácticamente se ha terminado de ocultar está la silueta de tu madre sentada en una silla alta de madera su larga melena roja como vuestro cabello recorriendo finidad de distancia desde su rostro hasta prácticamente el suelo dos manos finas delgadas prácticamente transparentes a la luz de la noche se agitan asustadas por como has irrumpido en la habitación a tu izquierda un enorme camastro de doseles blancos cubierto por completo sin que puedas ver su interior escorro hacia madre y la abrazo al principio no te reconoce soy Taran y casi que tú tampoco la reconoces a ella le toco las mejillas y miro a los ojos casi no queda carne en esas mejillas solamente piel y hueso y unas venas que palpitan leve levemente azules verdes rosáceos como si hubiera perdido absolutamente todo el color de la vida madre sentados en la mecedora no estéis de pie junto a la ventana os traeré algo de agua Taran y entonces me di cuenta de que está Lara y que ya está en su hija y yo me he apropiado de su madre y siento una punzada de vergüenza he enterado como cuando terminas de correr los 100 metros y tienes esos últimos pasos para bajar el ritmo un par de pasos más al otro lado del marco de la puerta pero me he quedado parada clavada viendo eso justamente con la sensación pareja a la de Taran en el otro lado sintiendo un poco más y quizás yo me quedé esos años de más porque intentaba tener ese hueco que siempre sentí que no tenía exactamente para mí y que todo vuelve pero está tan mayor y tan como si hubiera pasado mucho más tiempo ¿verdad? mucho mucho más tiempo como si hubieran pasado décadas así que doy un par de pasos más hacia hacia ella y y murmuro en suficientemente voz alta un yo salí hace cinco años oyes el tintineo de la copa de cristal y de la jarra que hay en la mesa camilla junto a la cama de condosel por cierto que mientras sirvo el agua para ordenar mis pensamientos soy muy consciente de que ese dosel esconde algo y no me atrevo a mirar así que me vuelvo hacia Lara estúpido de mí con un vaso en la mano y la cara triste la nariz larga y el pelo húmedo y fosco vuestra madre sigue sin terminar de creer lo que está viendo intenta casi señalaros o tocaros con esos dedos frágiles que parece que van a quebrarse en cualquier momento como si os acariciara en la distancia ¿alguno de los dos sigue cerca? Sí y yo voy hacia ella para acercarla a Taran que está ahí como plantado con su vaso de agua me resulta hasta entrañable en ese momento vuestra madre os acaricia el rostro a los dos lo sentís gélido al tacto dulce muy muy dulce le caliento su mano con la mía habéis tardado mucho no he tardado tanto lo prometo ¿dónde está padre y mamá? y mira el dos los ojos se le humedecen sólo con la mera mención de vuestro padre y con un esfuerzo sobrehumano señala con los ojos y con el leve giro de su cabeza ese dos él esa enorme cama hay que avisar a Mara pero yo voy andando hacia la cama con dos hay que avisar a Mara no abras el dos él me paro a un paso del dos él tiene derecho a estar aquí y verlo juntos bajo la cabeza se ve de espaldas como bajo la cabeza y al final hago un pequeño asentimiento y salgo a correr a buscar a Mara rápido con potencia como si fuera un sprint has escuchado Mara esos pisotones ese portazo el silencio instantáneo justo después del golpe de la puerta la manta no te suelta la manta se ha pegado a ti como si fueses el último farallón de roca en mitad de una tempestad y la escuchas susurrar gracias gracias aquí habéis venido por favor salvadnos sacadnos de aquí por favor lo intentaré lo intentaré pero cuando oigo el sonido del este temo por por Alara y por Taran y me suelto me escapo entre sus brazos para correr hacia arriba prácticamente te topas con Alara en las escaleras ¿qué ha pasado? sube si te lo cuento no te lo crees y mientras vamos subiendo le voy diciendo en plan ¿cuánto tiempo tardó en llevarte la misiva a ti? yo estaba tres semanas si no no debió ser más por la fecha quizás un poco menos y hemos llegado cuando no debería ¿por qué? no lo verás y me quedo en el marco de la puerta para que Mara entre y vea a madre al lado de Taran que ahora se parece muchísimo a la abuela Mara como que ralentiza ha ido corriendo al ver que nos están atacando ha empezado a bajar la velocidad a sus pasos y cuando se enfrenta a la visión de madre es como que todavía ha avanzado más lento casi tan lento como su madre antes hablando con ellos ¿no? madre me cuesta mucho mucho acercarme al igual que pasaba con tus hermanos le cuesta reconocerte incluso ahí lejos en el dosel de la puerta en el dintel de la puerta notas como se mueve como intenta entrezarar los ojos adivinar que es lo que está viendo y os tiende una mano Taran a Lara para que le ayudéis a incorporarse madre que que le pasó está usted bien el bosque viene a recuperar lo que es suyo bosque ha venido por nosotros pero esto nunca fue suyo hace generaciones que que los hores lo lo custodiamos que vendría por algo que no sé siempre ha sido suyo es decir nosotros no somos la casa de horse nos enorgullecemos de ser parte de este bosque de este lugar y miro hacia el dosel y hacia Taran que está del mismo color que el dosel ha levantado sus dedos hacia el dosel como antes los nudillos a la puerta e igual que antes pasó baja la mano sin atreverse a tocar padre les miro interrogadora creo que estaba muy enfermo quizá muerto no me atrevo abrir el dosel hermanas por favor doy un paso mucho más sin pensarlo básicamente en este momento de lucha entre no estoy procesando no llevo tan bien procesar las cosas raras como los otros dos y trato de mi cuerpo y mi cabeza están tratando de buscar una normalidad que no encuentro a través de acciones o de búsqueda hacia adelante de algo que diga ya por fin normal a partir de aquí todo bien así que vemos mi mano como agarrar el dosel despacio y voy a retirarlo no muy rápido pero tampoco tampoco con indecisión coges ese dosel apartas levemente mientras el polvo cae y encima de esa enorme cama que debería ser blanca por completo enorme hay un gigantesco charco de sangre y en el centro de ese charco de sangre la figura reseca consumida hasta el hueso de vuestro padre que aún así respira vomito lo que no vomite antes uso el orinal de padre hay muchas cosas que procesar o sea en mi cabeza es como la momia de tutankamón pero respira y la sangre y la sangre es húmeda verdad no está está roja no está marrón verdad ni está seca vale yo no vomito pero me caigo de culo o sea me caigo totalmente de culo sin poder procesar eso la mente para aliviarme me lleva al día en que pregunté al padre por qué en nuestro blasón no había rastro de de la atalaya le recuerdo muy distinto a como es ahora en la cama algo más grande fornido me miró a los ojos y me dijo y por qué nuestros enemigos deberían saber dónde está la atalaya y luego añadió en un susurro y ahora de pronto cobre mucho sentido y por qué el bosque tendría que saber dónde está la atalaya vuelvo a vomitar salgo de la habitación lejos y y y y las 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 Gracias por ver el video.